Pérez Celedón escogerá nueve regidores propietarios y suplentes en las elecciones de 2020. El Valle del General aparece junto a Goicoechea en un segundo lugar como los cantones a nivel nacional con mayor cantidad de regidores, solo superado por el Cantón Central de San José y Desamparados que pueden escoger 11 regidores. Como siempre, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Vamos a elegir, los puestos a elegir son alcaldías, los alcaldes, los regidores y síndicos y concejales de distrito. Bueno, las papeletas para que la gente tenga claro, se le van a entregar a cada votante tres papeletas. Estas papeletas corresponden a alcaldía, la otra a regidores y la otra papeletas para síndicos y concejales de distrito. Entonces, para que sepan que el día que van a ir a votar son tres papeletas y igual cada una en su respectiva cajita donde las tienen que depositar. ¿Cómo se saca el número de regidores que puede escoger cada cantón? Según lo establece el artículo 21 del Código Municipal, el número de regidores y regidoras propietarios y suplentes se determina para cada elección a partir de la cantidad de personas que habitan cada uno de los cantones en proporción a la población total del país. Según el último censo nacional disponible, esto se calcula tomando en cuenta las siguientes reglas. Menos del 1% de la población, cinco regidores, en este caso, aparecen Osa, Golfito y Cotobrús. Tienen la oportunidad de escoger ese número de regidores. Más del 1%, pero menos del 2%, siete regidores. Buenos Aires y el Cantón de Corredores aparecen en este bloque. Más del 2%, pero menos del 4% de la población, escoge nueve regidores. En este bloque aparece Pérez Celedón. Más del 4%, pero menos del 8%, once regidores. Más del 1,8% o más de la población total del país, trece regidores. Como datos importantes a tomar en cuenta, rumbo a las elecciones del próximo 2 de febrero.